pasamos a la segunda parte que es preparar todo para exportarlo para android bueno para exportar esta aplicación para android lo que hacemos es en el build settings player settings antes que nada no tenemos una escena agregado entonces no sabemos que va a exportar lo primero que hay que hacer es guardar esta escena guardamos esta escena como unity esfera 0 1 copiamos guardamos agregamos la escena y vamos al player settings en resolución por ahora vamos a dejar esto como está en el company name vamos a poner el nombre de nuestra empresa en el producto vamos a poner ya lo puso por defecto en our settings lo que tenemos venía acá company tenemos a poner la misma de arriba que es ceba 3d y acá sin espacio ponemos el mismo nombre que el package que tenga el mismo nombre que el producto versión 1 acá lo que tenemos que cambiar es ponemos puede ser creo que 19 pero para asegurarnos ponemos a partir de 22 en el en el filtro acá esto le reduce mucho el tamaño a las aplicaciones de android lo dejamos en a rmv 7 y lo que hacemos en el stripping level lo que usamos microlips las microlips esto nos optimiza bastante la aplicación va a ser mucho más livianita no quiere decir que va a correr más rápido en el celular sino que va el paquete va a ocupar menos espacio sacamos la compatibilidad para tv y ya estamos listos para para exportar podemos agregar aquí un icono así cuando en el celular se carga tenemos el icono que nosotros le dijimos lo que podemos hacer es agarramos una imagen cuadrada la arrastramos al assets y la arrastramos al icono con eso ya tenemos todo listo como para como para exportar la aplicación este como todavía no la vamos a subir a la a la play store no necesitamos crear en lo que es public public sin settings no necesitamos crear la key store que esto si es necesario que si queremos después subirla a la play store pero bueno eso va a ser en otro tutorial básicamente ya está lista para exportarla lo que hacemos es le damos a build y le ponemos un nombre a nuestra aplicación acá no hay problema que tenga espacio y un interior en realidad aumentada buforia 0 1 y podemos guardar ahí se va compilando la aplicación ahí está terminando de compilar y nos abre el APK que pesa en 32 megas obviamente se puede optimizar mucho más pero para ahora para probar no sirve espero que les haya gustado y les haya resultado útil ya saben tutoriales gratis para todos espero que lo disfruten espero que llegue a mucha gente y que cada vez más gente pueda hacer videojuegos realidad aumentada que lo pongan en remeras en todos lados porque es divertido y bueno la idea es que la industria crezca y aportar lo más que se pueda y compartir lo más que se pueda así que hacer muchos videojuegos y muchas aplicaciones muchas gracias